Este gobierno aumentó la beca universal de 20 balboas a 30, 40 y 50. Bajó 120 de 70 a 65 años. Duplicó el salario a los maestros de 650 a 1.300. Aumentó en 30% el salario a las enfermeras, técnicos en enfermería y doctores. Le aumentó el salario a la fuerza pública. Subió el salario mínimo en el gobierno a 600 balboas, hasta para 1.000 de trabajadora manual en un colegio, gana hoy 600 balboas. Este gobierno está haciendo 100.000 casas, está haciendo 200.000 unidades de sanidad básica, la línea 2 del metro, la línea 3, el cuarto puente, 2.000 kilómetros de carretera. Y todo esto, sin subir un solo impuesto, pudo cumplir con 600.000 jubilados, devolviéndole 360 millones de balboas, una deuda hace 40 años. Cumpliendo promesas, cumpliéndole al pueblo. Gobierno de la República de Panamá, presidente Juan Carlos Varela.